Holman Morris ha sido un valiente defensor de los derechos, de los favorecidos, denunció todo el crimen paramilitar que se ha tomado a Colombia en los últimos 30, 40 años. Es un valiente y es un alguien que quiere un cambio y apoya a un movimiento progresista que quiere la mejor para Bogotá. Invito a todos los bogotanos y a la gente que vive en la capital que vota. Holman Morris como posicional. Este 25 de octubre vota Holman Morris número 1 progresistas. Seré su voz valiente en el Consejo.